¿Qué es ExportaSimple? Bueno, este es el segundo taller que estamos haciendo para propiciar que más pymes exporten. En este caso estuvimos hablando de lo que es ExportaSimple, que es una herramienta que ha desarrollado el Ministerio de Producción de la Nación y que la verdad creemos que es una alternativa interesante para las empresas más chiquitas que venden productos con valor agregado, que a lo mejor no son grandes volúmenes. Entonces, esta herramienta permite exportar hasta 15.000 dólares por envío y hasta 600.000 dólares por año y hasta 300 kilos. Con lo cual, empresas chicas que a lo mejor no han tenido su experiencia exportadora, a través de esta herramienta podrían hacerlo porque no es un proceso exportador tradicional, sino que justamente es un proceso de exportación simplificado. Hay una serie de trámites que un exportador común tiene que cumplir. En el caso de ExportaSimple se eliminan una serie de requisitos, como inscribirse como exportador en la aduana. Bueno, hay una serie de trámites que no son necesarios. Y todo el proceso se hace a través de couriers. Por eso es un proceso diferente, vuelvo a decir, para pequeños volúmenes, pero como una alternativa interesante para ir probando nuevos mercados. Es una manera de llegar a lo mejor a una góndola con una cantidad de producto limitado, pero con un producto con valor agregado, con su marca, y poder mostrar productos argentinos en otros lugares del mundo. Es una plataforma que sirve para todos los productos que se exportan. En el caso de alimentos, ha habido ya algunos casos concretos, como el caso de la yerba, por ejemplo, que se ha exportado, maní que se ha exportado a través de ExportaSimple. Y bueno, vamos a esperar a ver qué pasa con el resto de los productos. Pero yo creo que ahí hay una beta que todavía muchas pymes no conocen, y me parece que es una herramienta que deberían por lo menos empezar a analizar. ¡Gracias!